Música Señores, quiero contarles que esto es algo improvisado, no lo tenía en mi mente Sin embargo, estoy con unos amigos, vamos a almorzar Y me dicen, tenemos como ganas de comida china Y me dicen, vamos al gran chef Y yo digo, el gran chef Yo conozco ese restaurante, pero nunca en mi vida he ido Esto es un restaurante de los más antiguos y tradicionales en comida china de la ciudad de Barranquilla Está ubicado sobre todo el boulevard de la 51 Entre calles 76 y 79 Y dije, es un muy buen momento para que hagamos un vlog de este lugar ¿Cuánto cuesta comer aquí? ¿Qué tal es su comida? ¿Cuántos años tiene de antigüedad? Y como ha sobrevivido a todas las cosas que han pasado durante tanto tiempo Quédate porque vamos a comer rico y lo vamos a pasar genial Eso solamente quiere decir que It's time to have time Miren señores, este es el restaurante El Gran Chef Wow, ahí se nota, 76 y 50 es el número Allá está el restaurante del Gran Chef ¿Cómo se nota que este sitio tiene muchísimos años? Observen, wow Bueno, vamos a ver qué tal es comer aquí Vámonos por la entrada La verdad, primera vez que voy a estar aquí, les cuento Primera vez Wow, miren este lugar Ey, ven acá, tú tienes un poco de años ¿Ya has venido a comer antes acá? Primera vez también Wow, igual que yo Mira, miren esta vaina ¿Cómo se nota que tiene full tiempo? Señores, miren esto Esto literalmente es una casa Miren qué bonito esta vaina por acá Y lo que está al fondo también está full bello Bueno, vamos a ver Vamos a comer aquí Ya por acá nos trajeron la cartica Con eso es que ustedes saben que siempre arrancamos Siempre te ponen estas cartas tipo de papel Porque es tanta información Que en un QR, no sé Creo que no estaría cool Qué cantidad de cosas tienen aquí Yo creo que nos podemos pasar horas hablando de esto Así que yo creo que más bien Vamos a hacer un pedido Y les voy contando Pedimos de pronto una entrada Ya pedimos arroz Porque yo tengo muchísima hambre Señores, les cuento 36 años Pero este restaurante parece un salón de eventos A los que uno iba Y estaba como los quinceañeros Pensé que iba a ser más grande No es tan grande Y se entiende igual Está como congelado en el tiempo Men, era full curiosidad de eso Y tiene un patio muy bonito No sé si podemos ir al patio Ahorita que coma voy Porque si no me muero de hambre Pero vamos a ver si podemos salir Y a mostrar un poquito allá Pero más tarde por ahora Esperemos que llegue la comida Porque ya pedimos Señores, miren esa vaina que trajeron ahí Ve Qué bacano Lo van llevando ahí a la mesa ¿Será que nos lo van a traer igual a nosotros también? Y espero que sí Porque eso me parece un espectáculo bien bacano Oye Eso se ve bueno Cuadro Miren cómo todavía Hasta los meseros Tienen el corbatín Blazer Cómo van sirviendo plato por plato en la mesa Esos restaurantes Que este servicio Lo dan a estos restaurantes de antaño Así era antes Es servicio muy personalizado Literalmente se siente uno Como en un matrimonio Un quinceañero Donde llegan los meseros Estás allá a tu mesa El buffet No sé qué Y te sirven Plato por plato Qué bacano Pero yo creo que vamos a pedir algo más Porque por lo que vi Creo que nos va a dar más hambre Solo veo que pasan y pasan los platos de comida Y nada Que llega el de nosotros Eso se ve deliciosísimo Deliciosísimo señor Oye pero me gusta mucho Cómo traen la vaina aquí Qué experiencia bacana Señores ya empezaron a traernos O a servirnos más bien Porque ya llegó la comida Miren allá Como les digo Me siento en quinceañero En el buffet Ya sirvieron aquí Para comenzar el pollo agridulce Y ahora van con el chop sweet A servirlo Miren esa belleza Papa Qué rico vale Bueno Y ahora estamos en la parte final Donde ya están sirviendo señores El arrocito Nos dejaron el chop sweet aquí Obviamente ahorita vamos a coger más Y por aquí ya están sirviendo el arroz Uy Esta comelona va a estar buena Les cuento Sí señores Uy Qué vaina me llora Venden por mí Miren Qué rico Ahora sí estamos completos Señores Ya yo empecé a pegarle De aquí ya nos sirvieron La parte de chop sweet El pollo agridulce Y el arroz Que es un arroz especial Con sus camarones y todo Y ahí voy a empezar a comer Porque tenía mucha hambre Ey les cuento Que esto está de locos gente No sé cómo es posible Que yo Nunca ven en este sitio Deliciosísimo Al pollo agridulce Le ponen como pepinillo Los trozos de pepinillo Bien bacano Uy Delicioso Esa verdadera acidez O ese contraste Entre dulce Y salado Igual que con las verduras Del chop sweet Dios Oigan Yo no sé Qué tan intensos son ustedes Al momento de comer Arroces O comida china Pues ¿Quieren gustar? Sabores muy intensos O los sabores un poquito Más neutrales Porque lo siento Que está como perfecto No lo siento como gigante En ninguno Esa es pollo Miren Y la verdad Delicioso Es que tengo tanta hambre también Esto sí Yo creo que puedo comerme Como tres platos Sin pensar Y el arroz Bien frito Suertecito Como debe ser Miren El pollo Yo le quitaría El camarón Yo así Esto de pronto Prefiero que nada más Tengan el cerdo Y el joyo Muy bueno Al final les voy a decir Cuánto costó Todo Pero por ahora Estoy emocionado Delicioso Ey Señores Pero esto hay que repetir Así que aquí nos dejan La bandeja Para volver a comer más Porque yo sí quiero repetir Esto está demasiado bueno Brother Y no solo de arroz También de hecho sweet Queda uno Lleno de comida Pero queda uno Delicioso ¿No es que bien? No, el arroz este es más rico Que comemos No trabajamos Me vi Uno de los más ricos Que se ha comido No jodan Que arriesgado Hasta el momento Pero bueno El man está calladito Solo está comiendo Masticando y ya No haciendo más nada Uy, qué rico Bueno, les cuento Que ya terminamos Y al parecer No nos gustó nada Lo dejamos todo enterito Ay, Dios mío, señor Qué rico todo Muy bueno Les cuento Miren cómo devoramos Mejor dicho Kevin casi un poquito Me le pasa la lengua al plato Estaba todo muy rico Muy, muy rico Señores Miren Este es la factura El arroz especial Costó 44.500 pesos El chop sui de lomo Costó 51.000 pesos Y el pollo agridulce 51.000 pesos Total de la cuenta Con servicio y todo 184.000 barritas Eso es lo que toca pagar Por todo lo que ustedes vieron Que comimos el día de hoy Y bueno familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Bacano al final De una mentica Qué delicia Qué bacano Súper delicioso Extremadamente llenos Hemos quedado Muy buena comida Estoy sorprendido No sabía que era Ser rico el lugar Que vendían tan buena comida china La verdad no lo tenía muy claro Y bueno En un negocio antaño De tradición Más de 36 años Ya por fin puedo decir Que conocí al gran chef No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre me sigas Y estés conectado conmigo Y con todas mis historias No haciendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pescado Chau 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 ¡Gracias!